Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Vamos a abrir 50 cajas Hace tiempo que no abrimos cajas, de hecho Porque lo he pasado muy mal, llevo una racha de cojones 1600 cajas sin que me toque un cuchillo Pero atención, que en esta abriendo cajas Hay sorpresas, si no me toca el cuchillo Al final haré Un contrato de la web Star Trek Factory New, que aún no me ha salido de 700 Euracos, así que vamos A ver lo que pasa, así que espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo, y vamos A por ese cuchillo Y vamos a comenzar con el vídeo Vamos a abrir cajas ya directamente No esperamos a nada Y vamos a ver si tenemos suerte Por favor, porque... ¡Oh! ¡Mama! ¡Oh! ¡What! ¡What! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ostias! ¡What! ¡What! ¿Cuánto vale esto? ¡What! ¡175 euros! ¡Minimalware! ¡Me ha tocado el AWP! ¡Pero cómo se puede empezar un vídeo así! ¡Iba a hacer una promoción! ¡Coño! ¡Madre de la mora hermosa! Que le den por cura el contrato ya A ver, lo malo que lo he dicho ¡Hostia! Me tiene que tocar un cuchillo Por favor, es que para qué... ¡Hostias, tío! Pero para qué voy a hacer un contrato Si ya la tengo en minimalware ¡Y me ha tocado! ¡No sé qué hacer! Bueno, lo vamos decidiendo a medida que va a hacer el vídeo A ver, cosas que vamos a ir hablando La primera Que me he puesto colorado Mañana Estaré en el stand de Asus En la Nice One de Barcelona De 3 a 6 Para que me retéis A un 1 vs 1 Así que podéis ir Todos lo que queráis A retarme A ver si sois capaces De ganarme Muchísima suerte a todos Porque yo pienso que va a estar muy bien Por cierto Evidentemente Quien me gane Tiene premio Ya sea una de las gallines Que hay por ahí Pines y tal Yo evidentemente Creo que es al evento El que más entrenado voy Acaba de pasar otro VP Por Dios y la Virgen Y lo dicho Voy con muchísimas Muchísimas ganas De hacerlo bien Y de que ¡No me gané ninguno! En Argentina De hecho Creo que solo me ganaron 3 personas Me ganaron pocas personas 3 personas Creo que fue la última vez Y creo que este evento Voy bastante más preparado Así que vamos a ver Si tenemos suerte Y bueno chicos El cuchillo Estoy hasta los huevos La verdad Llevo 1.600 cajas abiertas Le he bajado por cierto Un poquito el volumen De las cajas Que creo que estaba muy alto Lo he dicho 1.600 cajas abiertas Sin que me toque un cuchillo Y luego veo que Stacks Le sale un cuchillo Como si le tocara un Yo que sé Tío Le salen los cereales Los cuchillos al puto Stacks Y luego a Tarifa Tarifa Que ahora le ha dado Para abrir cajas También le ha tocado Un cuchillo De esta caja Me parece que De los youtubers Estamos ahí arriba En counter Yo soy el único parguela Que aún no le ha tocado nada Así que bueno Toca ver Si me sale algo Venga va Vamos al lío chavales Vamos a ver Si pasa algo Que por cierto Tenemos que hablar también No sé si habéis visto Últimamente Mis historias Pero estoy haciendo un PC Para invitados Tiene cosas muy jugosas Y ese vídeo Lo vais a tener También La semana Que viene Así que Espero que os guste La verdad Lo que pasa Que no sé si hacer ya Un vídeo Con todo montado O preferís ver El montaje Me encantaría Que en los comentarios Me lo dijerais Porque Lo dicho Lo que haría es Básicamente Montar toda la zona De invitados ¿Vale? O sea Os explico la historia Básicamente Bueno Yo como sabéis Estaba Pues tenía novia y tal Y ella tenía ahí Su zona de gaming Evidentemente Cuando yo se fue Recogió sus cosas Y eso quedó vacío Y la verdad Que últimamente He estado pensando Y diciendo Joder Me encantaría Invitar a alguien Yo que sé Alguien de counter De jugar partidas Todo de la misma casa Yo creo que Podría hacer contenido Sobre todo Para el año Que viene cojonudo Entonces Lo que he hecho Es básicamente Comprar un PC De hecho Creo que es mejor Que el mío el PC Le he comprado Dos monitores De la hostia He comprado Atención Una silla como esta Pero de CSGO Y quiero hacer ese vídeo Yo creo que os haría Más ilusión Montándolo todo Pero no sé Ya me lo diréis En los comentarios Que os parece Wow Que comienzo de vídeo La puta de oro Ya si sale El cuchillo Sería La verdad Que está la cosa Muy complicada Pero bueno Vamos al lío Vamos a ver Si nos toca el cuchillo Y lo dicho Este fin de semana Estaré en la Nice One De Barcelona Tengo muchísimas Muchísimas ganas De ir Y sobre todo Porque bueno Por cierto También mucha gente Me lo está preguntando Black ¿Vas a ir a Dreamhack Sevilla? Si voy a ir a Dreamhack Sevilla 13, 15 de diciembre Ya diré las cosas Que voy a hacer Ahí El sábado El sábado De la Nice One De Barcelona O sea Claro Cuando Bueno El sábado Que es para mí Mañana Que es para vosotros Hoy Estaré jugando Call of Duty Con vosotros Pero evidentemente Lo que os interese Es el domingo Ese 1 vs 1 De Counter Strike Y por cierto También quería hablar Una cosa El año de CSGO Ya que posiblemente Esta sea Una de mis últimas Aperturas del año Black ¿Qué te ha parecido Este año de CSGO? Creo que ha sido El mejor De los últimos 3 o 4 años Porque recapitulemos En 2018 Que fue un año De mierda O sea 2018 fue Para Counter Strike Un año de mierda La única buena noticia Que tuvimos Al final Fue la operación Que fue lo del Dejertón Y también tuvimos El El CSGO Gratuito En 2019 Hemos tenido 4 cajas Hemos tenido La operación Hemos tenido Un huevo de cambios Hemos tenido Mapas nuevos De hecho El Counter Strike Ha alcanzado Su mayor tasa De jugadores De toda la historia Hemos adelantado A Dota O sea La cosa va de puta madre Veremos en 2020 Como digo En 2018 La cosa fue muy mal En 2019 Yo creo que No podemos quejarnos Dudo Porque mucha gente Me está preguntando Black ¿Tú crees que para navidad Van a hacer algo? No sé qué Lo dudo Una auténtica barbaridad Que hagan algo Porque yo creo que Ya con lo que han hecho Este año Están bien A ver Yo lo que pienso ¿Vale? Queda un mes Para que termine este año Los eventos De competitivo Acaban creo que El 22 de diciembre Es el último Y ya después Todo el mundo Se va de vacaciones ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Por fin! El que quería Vanila ¡Me la pela ¡El que quería ¡A tomar por culo! ¡Vamos! ¡A WP Star Trek! ¡Cuchillaco! ¡Madre del amor hermoso! ¡Que se acaba de rabo! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Oh Dios! ¡Tío! Estoy viendo lágrimas Estoy viendo lágrimas De alguien Que ha abierto 1600 cajas Y por fin Tío Por fin ¡Ay! Ese cuchillo Lo sacaré En el 1 vs 1 Contra vosotros O sea ¡Os juro por dios Que me ha saltado Una lágrima ¡Me la pela Esa WP! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Hostias! Estoy emotivo ¿Eh? ¡Joder! Hay una cosa Bueno así De De lo que van a meter A fin de año Con la misión De las operaciones Yo creo que vamos a tener Suficiente En Ya que no se Ya claro Ya he perdido El hilo de todo Y lo que quería deciros Es que Dudo que metan algo Yo lo que haría Yo personalmente Nerfearía Más la SG En cuanto acabase La época de competitivo Porque a mi hay una cosa Que me raya Y es básicamente ¿Por qué Valve Cuando decidió Nerfear el AUK Que estaba rotísima La nerfearon En cuanto a cadencia Y más estadísticas Y no nerfearon El precio Y con la SG Si ha nerfeado El precio Pero el resto De sus estadísticas No Yo pienso que eso Es un error Principalmente porque Se sigue utilizando La SG Una auténtica barbaridad Yo por ejemplo Me pones un train La uso Me pones un overpass La uso Me pones un Dastos La uso Porque está rota O sea Es un arma Que te da muchísima ventaja Y Yo creo que ya No la uso en las demás Porque Yo suelo utilizar Las SG mapas De larga distancia Como digo El larga de A De Dastos El larga de A De overpass Etcétera Etcétera Y Poquito más La verdad Espero que Para el fin de año A ver Hay una cosa Lo único que saco De negativo De este año Es cobblestone Que aún no se sabe Nada de ese puto mapa En 2018 hicieron Lo de Halloween Y en 2019 No han hecho Absolutamente nada Vuelve a pasar El AWP Tiene un cachondeo Conmigo Es la primera AWP Que me toca 1600 cajas Tengo que decirlo Sé que Vertigo No lo quieren meter Con calzador Y tal Pero El próximo Major Va a ser el de Rio de Janeiro Pero me parece Que va a ser Súper tarde En mayo Que quiten Vertigo Y pongan Tuscan Y hagan a todo el mundo Feliz de eso O sea Valver la verdad Que respecto a Las cosas de la comunidad Si está haciendo caso Por ejemplo La última actualización Que metía Cuando metieron Lo de las cajas Esas de storage Que básicamente Sirve para meter Un montón de cosas En el inventario Y que tengas capacidad Ilimitada Eh ¿Por qué? O sea Cuando la gente dijo Ah pues yo cambiaría esto Pues ya haría que ahí se depositan En cosas múltiples Están no sé qué Hay cosas que sí hacen caso Y nos oyen evidentemente Pero yo creo que están Encerrados en sus ideas Y a tomar por culo Y bueno chicos y chicas Uff Con esto hay un bizcocho Bueno una rosa para acabar Si fuera esto Transmolaría F y el TST T es el mejor estado Que puede salir Así que no nos quejamos Con esto hay un bizcocho Me despido Seguramente Haría sido La mejor apertura del año Seguramente La verdad 50 cajas El AWP Stats Minimal Weard Y el cuchillo Esqueletón Que me voy a decidir De hecho con él Voy a ver cuánto cuesta Por cierto Nos hemos gastado En esta apertura Si no me equivoco ¿What? ¿450 euros? ¿Estamos tontos? Yo pensaba que iba a costar 100 o algo así ¿What? Yo pensaba que iba a costar Una mierda ¿El AWP cuánto costaba? Hemos sacado 620 euros Y me he gastado 170 ¡Felicidad! No te había visto Hace mucho tiempo Me despido Espero que os haya gustado El vídeo Y mañana Mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!